Señor Iglesia, santo, santo Si no conoces el poder de Dios Pídele a Cristo y Él te lo dará Si no conoces el poder de Dios Pídele a Cristo y Él te lo dará Te lo dará, te lo dará Pídele a Cristo y Él te lo dará Te lo dará, te lo dará Pídele a Cristo y Él te lo dará Si no conoces el poder de Dios Pídele a Cristo y Él te lo dará Si no conoces el poder de Dios Pídele a Cristo y Él te lo dará Te lo dará, te lo dará Pídele a Cristo y Él te lo dará Te lo dará, te lo dará Pídele a Cristo y Él te lo dará Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvídate de las pruebas y comienza a alabar a Dios Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvídate de las pruebas y comienza a alabar a Dios Si tú alabas a Dios La paloma va a descender y vas a sentir el poder De santos de Israel La malicia, los demonios y los lluvos se van a ir Las cadenas se romperán en el nombre de Jesús Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvídate de las pruebas y comienza a alabar a Dios Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvídate de las pruebas y comienza a alabar a Dios Si tú alabas a Dios La paloma va a descender y vas a sentir el poder De santos de Israel La malicia, los demonios y los lluvos se van a ir Las cadenas se romperán en el nombre de Jesús Tu amor me levantarán en el nombre de Jesús Yo sigo adelante, por favor yo sigo adelante Con la seguridad de que todo están tus planes 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 Llama a Jesús ¿Por qué no se alaban? ¿Por qué no te buscas si solo tú tienes la verdad? ¿Por qué no te hablas? ¿Por qué no te buscas si solo tú tienes la verdad? ¿Por qué no te buscas si solo tú tienes la verdad? Toda honra y toda gloria solo tú te pereces No sé qué pasó pero sentí que mi corazón se partió Pero aún así no veía la salida No sé qué pasó pero sentí que mi corazón se partió Pero aún así no veía la salida Hasta que tu espíritu, tu espíritu me amó Todo estará bien Todo estará bien Hasta que tu espíritu, tu espíritu me amó Y me dijo, aquí estoy Todo estará bien Todo estará bien No sé qué pasó pero sentí que mi corazón se partió Pero aún así no veía la salida No sé qué pasó pero sentí que mi corazón se partió Pero aún así no veía la salida Pero aún así no veía la salida Todo estará bien Y me dijo, aquí estoy Todo estará bien 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 Libertarás, libertarás y a su pueblo saldrá. Caliendo está su gloria en este lugar. 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 Libertarás, libertarás y a su pueblo saldrá. Caliendo está su gloria en este lugar. Caliendo está su gloria en este lugar. Nadie no está, y restaurará Nadie no está, su gloria en este lugar Nadie no está, y restaurará Nadie no está, y restaurará Nadie no está, y restaurará Los muertos han resucitado y el cielo ha colado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a vivir. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitado y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Los muertos han resucitados y el cielo ha levantado a recibir al amado de nosotros que vivimos. Ahora no provoca milagros, cuando declara se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Ahora no provoca milagros, cuando declara se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Ahora no provoca milagros, cuando declara se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. ¡Santo, santo, 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 señor! ¡Lito vive! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios!